En el último Consejo Municipal de la Comuna de Osono, el alcalde Jaime Bertín reiteró su negativa de seguir financiando el transporte de escolares de sectores rurales de Cancha Larga, Cancura y Pichil, por estar fuera de los límites comunales y pertenecer ya sea a las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo o Porto Octay, debido a que arriesgarían sanciones de la Contraloría General de la República. Para el concejal también deseo Osvaldo Hernández, en tanto ha habido falta de voluntad del alcalde Bertín en solucionar un tema que requiere de la atención de las autoridades municipales y lamentó la actitud del Edil a su posición frente a este tema. Lo que más espera la comunidad de nosotros y los ciudadanos es que sus autoridades sean humildes, sean respetuosos y sean sencillos. Y si hay autoridades que no lo son, bueno, que le respondan a la comunidad. Nosotros como concejales nos debemos a las inquietudes de la comunidad y no tenemos por qué quedarnos callados cuando hay problemáticas específicamente del tema de la educación rural en este momento, que le aqueja a muchos vecinos y vecinas que están en el límite urbano y no solamente es un tema de ellos, sino un tema también de todo el mundo rural. Nuestros alcaldes, con los cuales yo conversé, Bernardo, Omar, del límite urbano están de acuerdo en firmar un convenio de colaboración. Y todos estamos de acuerdo que el problema es claro, nuestros buses no pueden salir del límite urbano, pero la solución también está clara. La solución es que los alcaldes, a través del capítulo provincial, pueden firmar un convenio de colaboración. Para el concejal Osvaldo Hernández existiría un compromiso de los alcaldes de San Juan de la Costa, Puerto Octavio y San Pablo de firmar un documento, que sin embargo, asegura Bertín, se niega a apoyar. Ellos están abiertos a firmar este convenio, porque la Ley Orgánica de Municipalidades así también lo indica. Y bueno, el alcalde que no esté de acuerdo en firmar un convenio por los niños, como decía también el concejal Emeterio, se firma un convenio para la basura, para intercambiar programas de basura entre nosotros, o sea, el tema del negocio de la basura. ¿Y por qué no podemos instalar un convenio para nuestros niños rurales? O sea, algo que es impresentable frente a la comunidad, frente a los apoderados, frente a los profesores, frente a los directores de estas escuelas rurales. Así que, ojalá Dios quiera nomás, que todo se solucione por el bien de nuestros niños y nuestras niñas. Padres y apoderados de las escuelas de Cancha Larga, Pichil y Cancura, estarían movilizados y buscan persuadir a los alcaldes para que permitan continuar con el traslado de los niños a sus escuelas rurales, asegura Osvaldo Hernández. El tema, al fondo del problema, es de que nuestros niños, independientemente si son de Río Negro, están a 500 metros del límite urbano, no están a 30 kilómetros. Cuando el alcalde de Río Negro también les menciona a ellos, que quiere la solución, también él también tiene una responsabilidad, porque la solución solamente que menciona él, es trasladar a estos niños de Canchan a 30 kilómetros a la escuela más cercana. Las familias no quieren, las familias, 60 años, los abuelos, los papás, históricamente han estudiado en Pichil. Bueno, allá las autoridades comunales, nosotros los concejales de toda la provincia, estamos de acuerdo en firmar esto, ustedes lo vieron ayer, y un tema, repito, de voluntad. Para el alcalde Jaime Bertín, la cooperación edilicia de Osorno no se puede transgredir los límites comunales, y la ley lo señala claramente, señala al respecto, por lo que ha dejado en manos de los alcaldes de sus respectivas comunas la solución al transporte escolar rural de niños que son de apartados establecimientos educacionales de la provincia de Osorno, concluyó el Edil.